1 1 2 3 4 5 6 6 7 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 8 8 9 10 10 10 10 10 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 21 22 22 Trabajo. Vamos a apoderar. Dano. Quanta, manta. Paquita que… todo si guapa ya pasa. Salta. Y anda. Y anda. Basta.